Desde que tenía como 10, 11 años, me encantaba ver cómo cortaban cabello, y pues poco a poco lo fui desarrollando, fue algo que se me dio naturalmente, es una pasión que creo que traía siempre, creo que es para lo que nací, para ser barbero. Es como cuando eres pequeño y dices, quiero ser astronauta, así me pasó, fue como de yo quiero ser barbero y lo tuve muy marcado y aquí estoy. No sé si fue casualidad, destino, la vida sí lo quiso, pero yo estuve en una academia, inmediatamente saliendo de ahí me llamaron, me dijeron nos interesa tu perfil, queremos que te desarrolles con nosotros y vayas creciendo y así he estado. Hay maestros que son barberos de tres generaciones atrás, o sea abuelo, papá y ellos como hijos, es una muy buena escuela, sales muy bien preparado. Hay varias cosas complicadas, pero creo que sobre todo es el hecho de que te relacionas con demás gente, con los clientes...